Música Ajá mija, que vamos a comer hoy, tu marido no ha llegado Ay mami, ojalá y no sea la misma bendita comida, ATH, porque me tiene aburrida con ese cuento Hogar dulce hogar, hogar dulce hogar, ajá suegra ¿Qué hubo? Hola mi amor Ajá, ¿y qué vamos a comer hoy? Ay ya, pero cálmate, te quiero saludar, pero tú siempre estás armada enseguida para disparar ¿Qué vamos a comer? La misma comida de siempre, ATH ¿Cuál es ATH? Arroz, taja y huevo, ATH, ay mami Ajá, ¿y entonces? ¿Tú qué crees que eso llena? No, 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 cálmate un momentico, me vas a hacer tu huevo No, 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 a mí me tienes ya aburrido con tu cantaleta todo ahora Ay, cálmate Caramba, la misma comida Yo quisiera que apareciera a alguien y te llevara Que te llevara las dos Mira mi mamá ¿Qué más quieres? ¿Sabe qué? La lengua a ustedes las va a envenenar Las va a envenenar Me va a envenenar, eso es pa' que sepa Que la lengua Se respeta, ¿oíste? Bueno Y ahora pa' que sigan gozando Los chaviesistas El que enamore a mi mujer Yo no me enojo con él Yo se lo agradezco a él Ni le voy a reclamar El que se lleve a mi mujer Yo lo felicito a él Hasta lo invito a beber Yo sé que se va a enguesar Pa' que sepa, pa' que sepa Lo que es una cantaleta Me pago las cuatro blusas Tres gine y dos pantaletas A veces yo tengo sueño Pero que va, no me duermo Comienza a hablar como loca Y quien le calla la boca Anoche casi me ahorca Y gritaba como loca El que enamore a mi mujer Él me hace un favor también El que enamore a mi mujer Hasta le pagaría a él Hasta le pagaría a él Si se la quiere llevar Él me tiene que firmar No se la recibo más No me voy a disjuntar Pa' que sepa, pa' que sepa Lo que es una cantaleta Y si de una se la lleva Le preparo la maleta El que enamore a mi mujer Yo se lo agradezco a él Compadre a los sofridos Salúdenme al alcalde Falciori Mierda La verdad que no se que dije Pero bonito si se me oye Compadre Emilio Núñez Néstor Cueto Y Evel Ruiz Ey muchachos Para que sea Tío Juaco Tío Juaco Ey, quien es Tío Juaco Ey, Edgardo Cano Pilas Que llegó el viernes El que enamore a mi mujer Yo no sé cómo va a ser Cuando le forme el tropeel Porque buena va a pelear El que pretenda a mi mujer Haría yo un trato con él Le doy la suegra también Sin derecho a regresar Pa' que sepa Que la lengua De mi mujer se respeta Va premiado con la suegra Ojalá y no te arrepientas A veces yo tengo un sueño Y enseguida me la monta Dice que todo lo empeño Para verme con la otra Quiero que cambie de dueño Para ver si la soporta El que enamore a mi mujer Le puedo firmar un poder El que enamore a mi mujer Le doy la casa también No me voy a disgustar Y que se la lleve ya Les puedo colaborar Con el agua y con el gas El que enamore a mi mujer Yo no le formo tropeel El que enamore a mi mujer Yo se lo agradezco a él Y si te la llevas ya La valeta en bajo ya Y el pobre va hasta llorar Cuando lo empiece a insultar Y el que enamore a mi mujer Le hago un monumento a él Y ahí le mandamos A Jaime Luis Sonia Carolina Clemente Luis Los hijos de Clemente Patron Es agua Es agua Es agua A Jaime Luis A Jaime Una A Jaime A Jaime A A A A Gracias por ver el video.